...progresar, al amado José se sentiría muy triste, José se sentiría acabado, gloria sea al Señor, pero déjeme decirle algo, pero dice que José iba caminando, era un hombre vendido, lo vendieron por 20 piezas de plata como el precio de un esclavo, siendo parte de una familia, terminó como un esclavo, por sus propios hermanos, llegó hasta Egipto, y cuando llegó a Egipto, fue vendido también allí, gloria sea al Señor, nuevamente fue vendido a Potifar, que era un general de la guardia de Egipto, y vemos nosotros que aún ahí la vida de José sigue, usted puede seguirla leyendo, y él tiene que seguir atravesando muchas cosas más todavía, muy dolorosas, al amado sea el nombre de Jesús, él allá consiguió la gracia de Dios, nos dice el capítulo 39, que Dios estaba con José, dice la palabra de Dios, aunque le estaban pasando todas aquellas cosas tan malas, imagínense, si José pudiera abrir su boca y decir, wow, ¿por qué Dios permitió que a mí mis hermanos me hicieran esto? ¿O por qué Dios me dio estos malos hermanos? ¿Por qué permitió que me vendieran a los marianitas? ¿Y por qué permitió que me vendieran a Egipto? Ahora estoy lejos de mi casa, soy un esclavo en tierra ajena, él podría haberse quejado de esa manera, gloria a Dios, pero dice que Dios aún en medio de esas tragedias, de esas situaciones difíciles que estaba viviendo, él allí tenía algo muy importante, es que Dios aún estaba con él en aquel lugar, aleluya, Dios no se había apartado de él, Dios estaba en cada movida de lo que él estaba viviendo, y yo quiero decirte, no te desanimes, no te desesperes, porque aunque tú creas que estás solo peleando esta batalla, aún está Dios todavía a tu lado, y si Dios, dice la palabra, y si Dios es por nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Alabándose en el nombre de Jesús. No obstante, llegó allá, halló gracia ante los ojos de Potifar, aquel egipcio, capitán de los ejércitos egipcios, aleluya, y déjeme decirle qué hizo él, halló la gracia, parece ser que él se desenvolvió en aquella área de la administración, y fue tan buen administrador, que Potifar le confió todas las cosas, escuchen bien que lo digo, le confió todas las cosas que él tenía, aún le confió hasta su propia esposa, y le dijo, él se iba a ir de viaje, le dijo, cuídame nada hasta que yo venga, vemos allí, gloria a Dios, el diablo seguía, seguía ir buscando la manera, no pudo hacer nada por lado de sus hermanos, ahora iba a seguir intentando por el lado de las otras personas que rodeaban a José, ahora estaba el diablo incitando a la mujer de Potifar, y parece, dice la Biblia, que José era un hombre apuesto, un joven apuesto, dice que la mujer de Potifar le dijo, oh, ahora que se va mi esposo, tengo la oportunidad de llevar a José conmigo a mi habitación, y hacer aquí hasta que él venga, y qué es lo que sucedió, dice que cuando José, aquella mujer descarada, aquella mujer impía, sin temor de Dios lo llamó a José allí dentro, qué es lo que pasó, dice que lo echó mal, y le incitó, y lo agarró, y dice que cuando José dijo, no, cómo es posible, le dijo José, ninguna cosa, gloria a Dios, me ha encargado tu esposo aquí, sino que te cuidara a ti, y cómo yo puedo hacerle eso a tu esposo, mire usted la integridad que tenía aquel joven, aunque le habían pasado muchas cosas malas, de esto tenemos que aprender nosotros algo, si muchas veces la gente dice, yo soy malo, porque a mí la vida me ha tratado mal, y me han hecho mal, por eso soy malo, eso no es una excusa señores, uno decide ser malo, porque quiere ser malo, aunque le pasen cosas buenas, y usted permanece siendo bueno, el bien algún día le alcanzará, gloria sea al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, y qué aconteció, dice que aquella mujer se quedó con las ganas, José dejó con las ganas a aquella mujer, porque dice que José le dejó su manto, y él salió huyendo, alabado sea el nombre de Jesús, recuerdo en el principio de mi ministerio, gloria sea al Señor, cuando el Señor me llamó, al pastorado, estaba ministrando en una ciudad llamada Cacha, en la cual también nací, por su misericordia Dios me llamó a ese lugar, y levanté allí, por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, un pequeño templo, y déjeme decirle que cuando estábamos haciendo, gloria sea al Señor, estábamos haciendo la visitación en los hogares, un día, Satanás con gran astucia, puso una pequeña disensión entre yo y mi esposa, y teníamos que ir a visitar, a una abuelita, y a una hija de esa abuela, gloria sea al Señor la muchacha, y déjeme decirle, tenían dos hijos, y ellos atendían allá una escuela, gloria, eran como senadores de una escuela, y les permitían vivir en una casa que la escuela le proveía, hasta aquel lugar llegamos aquel día, íbamos de camino con mi esposa, Satanás cruzó unas palabras, que no nos entendimos con mi esposa, y me dijo mi esposa, yo me voy, yo me voy a ir, a mi casa, yo sí no voy a ir, a llevar la palabra de Dios, y entonces yo le dije a ella, pues váyase a la casa, el que me llamó a mí fue Dios, no fue usted, y yo iba con ese coraje encima, y cuando llegué a aquel lugar, amados hermanos, allí estaba, gloria a Dios, toqué la puerta, apareció esta mujer, y me dijo, siéntese, el pastor me dice, y su esposa, ¿dónde está? no pudo venir hoy día, pero vamos a abrir la palabra de Dios, está bien, me dijo ella, acordó de ser ahora, que yo vengo, yo una cosita por ahí vengo, y cuando vino esa mujer, a donde yo estaba hermano, vino completamente desnuda, mire la acusia del diablo, en ese momento hermano, no me quedó otra cosa a mí que hacer, amados que salir huyendo también, y aquella mujer, salió desnuda detrás de mí, gritando que yo, era un poco hombre, y me gritaba que yo era un poco hombre, pero yo salí como José, huyendo de ese lugar, gloria sea al Señor, sabe hermano, amados hermanos, quiero decirle algo, el diablo no desprecia, las oportunidades para llevar a cabo su fechoría, él es astuto, y él, una puerta que uno le abra, no le abramos la puerta al diablo, cuando uno, aleluya, vaya a hacer algo mayormente para Dios, tratemos de estar siempre en comunión, prendido de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, pero vengo a decirle algo, con José, él salió también a huyendo, es posible que aquella mujer, por el despecho le haya llamado, hasta homosexual a él, poco hombre, pero José, él sabía algo, él tenía muy claro, algo en su vida, y que lo que él tenía claro, es que él era un hombre, que Dios le había mostrado, dos sueños, alabado sea el nombre de Jesús, y José, era un hombre, que no estaba dispuesto a cambiar, por nada de este mundo, el sueño que Dios le había demostrado a él, así tenemos que ser nosotros, no tenemos que vender, nuestros sueños al diablo, de este mundo, por las cosas que nos ofrezca el mundo, y Satanás, tenemos que perseguir, nuestros sueños en Dios, tenemos que alcanzar, porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y nuestros sueños, debe estar incluido, el deseo de ser salvo, el deseo de irnos con Dios, el deseo de estar con Dios, gloria sea al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, y José aquí, después de eso, cuando llegó el spotify, el esposo de la mujer, la mujer le metió un cuento, barato, y usted sabe que la mujer, tiene un arma muy poderosa, el arma de la seducción, alabado el nombre de Jesús, y seguro se anunció a su esposo, lo sedujo, y lo hizo creer, lo que ella quería, que él creyera, y por él de potifar, ni sin averiguar, mandó José a la prisión, y estuvo este joven ahora, prisionero, con otro mal encima, con cargo, pidiendo en la prisión, y mientras estuvo allí en prisión, Dios le seguía mostrando sueños, alabado sea el nombre de Jesús, estaba allí el copero, y el panadero, estaban presos también, del rey de allá, de Egipto, y dice que allá, uno le dijo, mira, yo he soñado esto, que levantaba, muerta la copa, gloria a Dios, y que le daba de beber nuevamente, y dijo, dime que será eso, y le dijo José, eso es que, el rey, el faraón, te va a sacar de aquí, te va a devolver nuevamente, el lugar que tú tenías, pero le decía José, mira, cuando tú estés allí, delante del faraón, habla por mí, no, no te, no te, no te, no te olvides de mí, que estoy aquí en esta prisión, y ese copero salió de allí, y el rey lo puso nuevamente, como copero, y él, y nunca habló, a favor de José, se olvidó de José, alabándose en el nombre de Jesús, que triste cuando nosotros somos, esos escalones para otros, y después de que suben por nosotros, se olvidan de nosotros, pero aún ese daño, no le hizo, no lo contuvo José en su corazón, después estaba el panadero preso allá, y le dijo, mira, he soñado un sueño, le dijo, el panadero a José, y he soñado que yo preparaba pan, y le ponía en una canata, y que venían los pájaros, y se comían el pan de la canata, y le dijo José, bueno, tu sueño es que, el faraón no te va a dar, tu puesto, sino que te va a cortar la cabeza, y así fue, sacaron el panadero, y le cortaron la cabeza, alabado el nombre de Jesús, aún en la prisión, Dios estaba con José, aún en la cisterna, Dios estaba con José, aún cuando era vendido, Dios estaba con José, alabado sea el nombre de Jesús, aún por lo que tú y yo estamos pasando, Dios sigue estando con nosotros, Dios todavía no se ha salido, Dios sigue caminando, alabado nuestro, alabado sea el nombre de Jesús, y yo quiero decirte, que no te desesperes, no te desanimes, Dios está contigo, gloria sea al Señor, después de haber pasado, todo lo que pasó José, llegamos al momento culminante, ¿sabe dónde terminó José? después de que Dios lo sacó de la prisión, terminó siendo, como un faraón, en el mismo Egipto, desde la prisión, terminó siendo casi el rey, alabado sea el nombre de Jesús, Dios le dio la gracia, Dios cumplió, lo que le estaba asignado para hacer, los hermanos le dijeron, es que acaso nosotros vendremos, y nos postraremos delante de ti, acaso tu reinará sobre nosotros, si Señor, así se cumplió, José terminó siendo el rey, de sus hermanos, y aún, esas estrellas, eran sus hermanos, y el sol y la luna, eran tipo, el sol del padre, y la luna de su madre, y también su madre, y su padre, determinado, siendo allí, gobernado, por su propio hijo, José, gloria sea al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, y aquel día, la historia culmina, cuando Jesús, cuando José, alabado el nombre de Jesús, vienen sus hermanos, nuevamente, porque hay una gran hambre, alrededor de Egipto, pero José le dio, sabiduría, Dios le dio, sabiduría a José, para él, cosechar, y cosechar, y guardar, mucho, mucho grano, mucho grano, de manera que él vendía, alabado sea el nombre de Jesús, y Egipto, tenía abundancia, ahí tuvieron que llegar, los hermanos de José, y tuvieron que llegar, su madre y su padre, alabado sea el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios, que él estaba, de frente a ellos, pero ellos no los conocían a él, porque habían pasado, muchos años, muchos años, casi 20 años, pasaron, amados hermanos, 20 años, José salió, salió, salió del lado de ellos, teniendo 16 años, y pasaron como 20 años, 20 años de sufrimiento, 20 años, de tormento, 20 años de pasar, muchas cosas sin sabores, yo no sé cuántos años, usted lleva pasando, momentos difíciles, pero yo le quiero decir algo, no se desanime, José, Dios, el Dios de José, todavía está con usted, gloria sea el Señor, aleluya, déjenme decirle algo, amados hermanos, ese José, que ellos habían querido matar, ese José, que ellos pusieron en la cisterna, ese José, que fue vendido por ellos, ese José, que se levantó, grandes calumnias, grandes monumentos de envidia, sobre él, ese José, que Dios había exaltado, y lo tenía aquí arriba, ahora, gloria sea el Señor, y ellos tuvieron que venir, donde él, para ser, bendecidos a través de él, alabados en el nombre de Jesús, a esos hermanos, es que él me dice esta palabra, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios, transformó ese mal, para bien, me gusta la palabra, aquí voy a culminar en esta tarde, me gusta la palabra, aquí donde dice, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, y él lo hará a través de las circunstancias difíciles, alabados en el nombre de Jesús, en el libro de Malaquías, no hay una palabra en el capítulo 3, versículo 12, Malaquías 3.12, aquí podemos ver, como, es el proyecto de Dios, que tiene para nuestra vida, Dios, no nos hará una tierra, productiva, una tierra deseable, una delicia, si primero, él no nos forma, en nosotros un carácter, como el de José, la palabra de Dios dice, lea conmigo por favor, dice, y todas, las naciones, jodirán, bienaventurado, porque seréis, tierra, deseable, dice, Jehová, aleluya, el proyecto de Dios en tu vida, es convertirte en un pedazo de tierra deseable, aleluya, en personas que la gente te mire, y dice, yo quiero, eso es lo que tiene esa persona, es lo que cuando, por ejemplo, ver cuando Elías, el profeta caminaba, y cuando se le pegó el liceo, gloria a Dios, y que es lo que le dijo el liceo, no señor, yo no quiero ser como el liceo, yo quiero la doble porción, de lo que quiere Elías, aleluya, porque el liceo, lo estaba viendo con ojos, como diciendo, yo quiero lo que ese hombre tiene, aleluya, Dios quiere convertirte a ti en un hombre, en un joven, en una mujer poderosa, que otros puedan mirar en ti, y que se sientan motivados, a buscar lo que tú tienes, aleluya, no le gustaría eso a usted, no le gustaría a usted, que la gente lo mire a usted, y que pueda decir, yo quiero ser como ese hombre, que le diga, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero tener lo que ellos quieren, gloria sea al Señor, ¿sabe por qué? eso es por eso lo está provocando Dios en ti, porque Él quiere convertirte a ti, en una persona deseable, no en una persona indeseable, alabado sea el nombre de Jesús, Dios tiene el mejor proyecto para tu vida, ¿cuánto dice la fe? diga conmigo, Dios tiene el mejor proyecto para mi vida, y aunque yo no lo entienda, lo que yo esté pasando, lo que yo haya pasado, aunque yo no entienda, y lo mire como fracaso, lo que me ha sucedido, espérese, es que Dios está moviendo algo mejor para su vida, aleluya, yo lo creo, yo no sé si usted lo cree, por eso la palabra de Dios dice allí, gloria sea al Señor, Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y lo hará a través de las circunstancias difíciles, aleluya, y lo llamarán bienaventurado y tierra deseable, punto número tres, Dios quiere que seamos útiles, para su propósito, cuando nosotros vemos allá en el capítulo 50, verso 20, del libro de Génesis, analizamos una de las últimas frases que Él habla, note usted lo que dice la palabra de Dios allí, dice, para hacer lo que vemos hoy, dice, vosotros pensáis que hacer más contra mí, más Dios lo cambió, a bien, para hacer lo que vemos hoy, quiero decirle que lo que nosotros no entendemos hoy, oiga bien lo que digo, lo que nosotros no podemos ver hoy, mañana lo veremos, lo que nosotros no podemos entender hoy, por qué Dios hace así, mañana lo entenderemos, por eso le dice José, ahora ustedes entienden, por qué permitió Dios que ustedes me vendieran, por qué permitió que yo llegara a este lugar, era para esto, Dios tenía que ponerme a mí, porque Dios sabía que iba a venir un tiempo difícil, y Dios quería usarme a mí como una persona útil, para bendecirte a ti, gloria sea al Señor, por eso es que tú y yo no podemos truncarle los sueños, a ninguno de los que estamos aquí, porque el día de mañana, quizás el sueño de mi hermano, sea el que me bendiga a mí en ese momento, quizás mi sueño sea el que bendiga a tu vida en ese momento, no podemos truncarnos los sueños, tenemos que apoyarnos, tenemos que aparentarnos, tenemos que animarnos, alabándose en el nombre de Jesús, porque en el sueño que tú tienes, está la movida de Dios, en el sueño que tú tienes, está el desarrollo de Dios, alabándose en el nombre de Jesús, a su nombre y gloria, y como dice allí la palabra, para ver, para hacer lo que vemos hoy, pero mucho más, convertámonos en una persona útil para Dios, una persona con propósito para Dios, miren lo que dice la última frase del versículo, para mantener en vida, a muchos pueblos, quiero decirle que Dios ha preparado un programa para su vida, y a través de tu vida, hay mucha gente, que necesita vida, a través de ti, hay muchas personas, que van a venir a la vida de Jesús, a través de ti, hay muchas personas, que van a conocer la vida de Jesús, y Dios quiere que nosotros tomamos el reto de José, que nosotros busquemos, persigamos ese sueño, ¿por qué? porque si yo abandono ese sueño, mucha gente morirá, porque Dios tenía un plan, incluido a otro, dentro del sueño que puso en mi vida, si yo dejo de soñar, otros dejarán de ver sus sueños también, no sé si me está entendiendo, lo que Dios te está diciendo, no abandones, sigue adelante, lo que Dios te está diciendo, yo estoy contigo, yo me he dejado, es verdad que está pasando lo que está pasando, pero yo estoy moldeando un carácter en ti, y yo me estoy formando, y vas a ver un día, que lo que yo te he mostrado, eso lo podrán ver tus ojos, y lo podrán ver en los ojos, de todos aquellos que te rodean, alabado en nombre de Jesús, quiero decirle algo por último, si usted sigue adelante, y no abandona sus sueños en Dios, aún aquellos, que formaron parte, de tu proceso, serán bendecidos, cuando tu sueño, se haga, realidad, alabado en nombre de Jesús, y aún cuando ellos vean tus sueños, tú y yo tendremos que hacer, lo que hizo José, no los pondremos en un rinconcito, pero está bien, póngasela ya, aún nosotros le daremos, la mejor de las tierras, para que ellos vivan, aleluya, aleluya, pues es el plan de Dios, Dios quiere que nos parezcamos a Él, cuando Él nos da a nosotros, Él no nos da migaja, Él no nos da cosita, Él nos bendice de verdad, Él nos ha dado lo mejor, Él mismo se dio por cada uno de nosotros, alabado en nombre de Jesús, te aliento, y te reto en el nombre de Jesús, a que este año 2018, digamos Señor, forma mi carácter, como el carácter de José, Señor, ayúdame, y enséñame a pelear por mi sueño, no abandonar mi sueño, no abandonar mi trabajo, mi responsabilidad, dejarla aquí, salir huyendo, no, si tenemos que huir, hagamos como José, huyamos del pecado, pero no, de la responsabilidad que tenemos en Dios, huyamos del pecado, de la maldad, de Satanás, pero no de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, alabado sea el nombre de Jesús, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, cuando usted piense que hay cosas que están aconteciendo en su vida, y que no tienen sentido, recuerde lo que la palabra de Dios nos dice, y todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, si usted ama a Dios, dése tranquilo, todo le va a acontecer para bien, déme la palabra a Dios y déme la gloria a este Dios maravilloso, bendito sea nuestro Dios por siempre, alabado sea el nombre de Jesús, si usted siente que Dios le ha hablado en este día, puede decir gloria a Dios, si usted siente que Dios le ha ministrado con esta palabra y le ha alentado, diga gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, porque Dios todavía sigue con nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, y en esta tarde, amados hermanos, como dice la palabra de Dios aquí, no lo hicimos el domingo pasada, pero hoy, por su misericordia lo vamos a hacer, alabado en nombre de Jesús, Dios es bueno, dice la palabra que Dios es justo, escuche bien, dice la palabra que Dios es justo, y dice que Él no olvida ninguna, de las obras que usted hace para Él, alabado sea el nombre de Jesús, usted y yo seremos premiados por el Señor, la palabra de Dios dice en el libro de Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió, y dio, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, así mismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces, que la bebieres en memoria de mí, así pues, todas las veces que comieres de este pan, y que bebieres de esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiera de este pan, o bebiera de esta copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, y bebe para sí, por lo cual, hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, si pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos, condenados, con el mundo. ¡Aleluya, su Señor!